Realmente la licencia de maternidad tiene que ser por lo menos de seis meses. No existe en todo el planeta un alimento más saludable, más nutritivo y que trascienda más en la vida de un ser humano que la leche materna. No existe. Aunque los laboratorios se empeñen y las farmacéuticas se empeñen en intentar dotarnos de alternativas a la leche materna, no existe alimento mejor que la leche materna. Bueno, y no lo digo yo, lo dice nuestro invitado, que es un especialista en la materia. Él es Rafael Pérez Escamilla, es PhD, coautor de la serie Lancet de Lactancia Materna 2023, profesor de Salud Pública en la Universidad de Yale. Y la verdad es que es un privilegio tenerlo en el programa para hablar de lactancia materna. Rafael, bienvenido. Buenos días, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Y muchos saludos a toda tu audiencia. No, estamos muy contentos de tenerlo aquí, Rafael. A ver, varios temas. Ustedes se han presentado hallazgos importantes en la revista de Lancet, una de las revistas de investigación probablemente la más importante del mundo, respecto a lo difícil que es aumentar números globales de lactancia materna. ¿Qué le parece si ponemos sobre esta mesa estas dificultades y las intentamos desmenuzar? Una de ellas tiene que ver con la desigualdad de género. 649 millones de mujeres empleadas en todo el mundo no tienen derecho a una protección adecuada de su maternidad y de su lactancia. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Una es que varios países que tienen legislación nacional que realmente obliga a los empleadores de sector privado, de sector público, de pagar una licencia de maternidad en casi todos los países del mundo. Esta apenas alcanza los tres meses después del nacimiento. Entonces, el número uno, realmente la licencia de maternidad tiene que ser por lo menos de seis meses, no solo para apoyar la lactancia materna, pero para que se reduzca la mortalidad infantil. Seis meses es el tiempo mínimo que la OMS recomienda para que se sostenga la lactancia materna única y exclusiva. Entonces, lactancia materna exclusiva por seis meses y una vez que se introduce la alimentación complementaria, los bebés deben seguir siendo amantados por lo menos por los dos primeros años de vida. De acuerdo. Pero esa legislación también tiene que ver con los hombres, porque los hombres tienen menos tiempo para dedicarse a esa maternidad que podría ayudar en ese proceso de lactancia a sus compañeras, doctor Escamilla. Por supuesto, y la evidencia científica está crece y crece en el rol importantísimo que tienen las parejas de las madres en apoyar con la crianza de los niños, con quehaceres del hogar, cuidado de otros hijos y todo lo que puedan hacer para que la madre pueda ejercer su derecho de amamantar, si es lo que ella ha decidido. Y el segundo tema muy importante del trabajo que aplica mucho al Perú es que en nuestros países, en América Latina y en otras regiones del mundo, la gran mayoría de las mujeres que trabajan, trabajan en el sector informal y tienen cero de protección social. Entonces, en la serie Lancet también estamos haciendo recomendaciones de que se les dé una transferencia de ingresos a las madres que trabajan en el sector informal para que también puedan tener un espacio de maternidad pagada. Claro, una mujer en una maquila, una mujer en un puesto en la calle, ¿dónde da de lactar? ¿Cómo se ocupa de esa lactancia? ¿No es cierto? Exactamente. Entonces, eso también requiere, aparte de que tengan su protección de maternidad, el que haya muchos espacios públicos amigables a la lactancia materna. Y privados. Y privados y donde se les... y también públicos. ¿Por qué no? Lo privado es en el sentido de su privacidad, de cuidar que ellas estén tranquilas y cómodas. Claro, claro, que sean cómodos, lugares agradables, donde nadie esté criticando ni metiéndose con nadie. Eso, ni opinando. Eso es. Hay mucho espontáneo en todo eso. Eso es. Doctor Escamilla, ¿es un mito o es verdad la presión de los laboratorios por convencer a las madres, sobre todo a las primerizas, que la fórmula, que la leche en lata, es mejor que la leche materna? ¿Eso es real? Es totalmente real. Y es muy importante que su audiencia entienda el poderosísimo mecanismo, las estrategias poderosísimas que tienen las compañías que producen fórmulas infantiles comerciales para hacer el marketing de sus productos muchas, muchas veces sin tener un respaldo científico para los mensajes que están escribiendo de los beneficios de sus productos. Es una industria que hay seis compañías controlan el 60% de toda la venta de fórmulas comerciales infantiles en todo el mundo. Y estas compañías venden casi 60 billones de dólares sus productos al año. Los mercados de estas compañías donde están creciendo más es en nuestros países, en los países de bajos y medianos recursos socioeconómicos. Y ya no solo se han conformado con el mercado del primer año de vida, pero ahora venden toda una serie de productos que son absolutamente innecesarios, lo que llaman las leches de seguimiento para niños entre uno y tres años de vida. Y para concluir esta parte de mi respuesta, estas compañías están gastando entre cuatro y seis billones de dólares en marketing. Y cómo hacen este marketing es un oligopolio que tiene muchos tentáculos donde financian a científicos, académicos, donde patrocinan los congresos de pediatría en casi todos los países del mundo, donde dan incentivos a trabajadores de salud para que a fin de cuentas se acaben volviendo agentes de ventas de sus productos. O sea, se crea todo un sistema muy poderoso de conflicto de interés. Y a fin de cuentas, pues, toda esta presión va a llegar hasta las madres y los peces, lo que van a estar escuchando. Y el nuevo problema muy fuerte que hay es que mucho de este marketing está sucediendo a través de redes sociales, a través de Twitter, de Facebook, etcétera. O sea, ellos usan inteligencia artificial basándose en las búsquedas que se dan cuenta quién es una mamá embarazada, quién es una mamá que acaba de dar a luz y empiezan a realmente ajustar, diseñar los mensajes muy específicos al perfil de esa persona. Le entienden perfectamente. Es un marketing muy sofisticado que penetra a todos los niveles. Y comienza prácticamente desde el embarazo. Sin duda. Entonces, sabemos, las primeras horas, los primeros días después del parto son críticos para el éxito con la lactancia materna. La lactancia materna no es fácil. Se necesita mucho apoyo, consejería calificada, trabajadores de salud bien preparados en el área, que desgraciadamente en Perú, como en otros países, se enseña poquísimo sobre la lactancia materna, en las escuelas de medicina, de enfermería, etcétera. Entonces, realmente, el marketing que están haciendo las compañías explota mucho las ansiedades de los padres. A tu bebé está llorando mucho. Tu bebé no te está dejando dormir. Nuestro producto va a conseguir que tu bebé no llore, que no es que tu bebé duerma más tiempo. Tú vas a descansar mucho más tiempo. Y ojalá fuera cierto. Desgraciadamente, no hay ninguna verdad científica detrás de estos argumentos que usa la industria. Y lo que es muy triste es que violan constantemente el código mundial de la Organización Mundial de la Salud, del marketing o la comercialización de los sucedáneos de la lactancia materna. De acuerdo. Importante que mencione, la lactancia materna no es fácil, porque sí es verdad. Las futuras madres van preparándose para esa lactancia. Preparan los pezones, que estos no se agrieten en el momento de la lactancia, justamente para evitar daño, mastitis o cualquier otra consecuencia propia de un mal manejo de la propia lactancia. Doctor Escamilla, quiero poner sobre la mesa algunos mitos que quiero que usted me confirme o me desmitifique, en tal caso. Hay quienes dicen que la leche materna no es suficiente para alimentar al bebé. ¿Verdadero o falso? En la gran, gran mayoría de los casos, falso. Y es uno de los mensajes que transmiten muy efectivamente las compañías de fórmulas a través de su marketing. El proceso de la lactancia materna depende fielmente de con qué frecuencia mama el bebé. Entre más frecuentemente mama el bebé, más produce leche la mujer. Exactamente, más leche se genera. Si una mujer tiene gemelos, que es una cosa bellísima en la naturaleza, produce el doble leche. Ahora, eso tampoco niega la realidad de que hay un porcentaje muy bajo de mujeres que pueden tener una glándula mamaria que no está bien desarrollada. Claro, por supuesto. Pero en general es un problema fuertísimo porque casi la mitad de las mujeres en el mundo que introducen las fórmulas infantiles, cuando no estaban planeando hacerlo durante los primeros seis meses de vida, es porque autodeterminaron que no tenían producción suficiente de leche, sin que haya habido un pediatra que haya vigilado el crecimiento. ¿Puede ser una cosa técnica de la salida de la leche la que inhibió que hubiera leche? Bueno, puede ser, pero muchas veces son simplemente los mensajes de estas compañías. Sí, pues, no, de acuerdo. Dicen, tu bebé está llorando porque tú no tienes suficiente leche. Tu bebé no duerme porque no tienes... Sabemos que bebés perfectamente normales, de cero a tres meses de edad, por ejemplo, están inquietos llorando dos horas al día durante las primeras semanas. Es parte del desarrollo humano. De acuerdo. Mito, ¿verdad? Las madres deben esperar hasta que tengan suficiente leche antes de empezar a amamantar. Totalmente un mito. Un mito, ¿verdad? Es lo peor que se puede hacer. Porque sí se esperan a que baje la leche, que puede tardar entre dos y tres días, y van a introducir durante todo ese tiempo fórmulas infantiles. ¿Qué van a hacer esas fórmulas infantiles? Van a bajar la frecuencia con la que mama el bebé. Y eventualmente sí puede causar eso, una reducción en la producción de leche. Pero no porque la mamá biológicamente no pueda, es porque está interfiriendo la industria a través de sus mensajes. Sus mensajes. Y la mamá está muy angustiada, el papá está angustiado, la suegra, la abuelita, la tía, toda la sociedad empieza, no tiene suficiente leche, no tiene suficiente leche. Y desgraciadamente la gran mayoría de las mujeres no están teniendo acceso a consejería de lactancia materna calificada por proveedores de salud. Clarísimo. Mito, ¿verdad? ¿La lactancia materna es dolorosa? La lactancia materna no puede ser, no debe ser dolorosa, pero puede ser muy dolorosa, sobre todo si las mamás no se están posicionando. En México decimos pegando, aprendiendo bien al bebé. Las consejeras de lactancia materna, todos los proveedores de salud que tengan contacto con mujeres en servicios de maternidad, deben de estar perfectamente capacitadas y capacitados en poder evaluar qué tan bien o no se están posicionando al bebé. Todas las mamás peruanas deben tener el beneficio de que por lo menos se les observe una, dos, tres veces antes de salir del hospital, de ser dadas de alta, de cómo se están prendiendo al bebé. Porque ahí es donde, si no se lo están prendiendo bien, va a haber los pezones agrietados, pezones sangrando. Así es. Si no se lo están prendiendo bien, la boquita está solo cubriendo el área alrededor del pezón, pero no entra más a la teta. Entonces, se les van a hinchar muchísimo los pechos, porque no están pudiendo sacar los bebés la leche. Eso es lo que se llama plétora. Puede ser dolorosísimo, puede acabar llevando a la mastitis, que también es una condición muy dolorosa. Pero esto es una mala técnica en el momento de poner al bebé en el pecho. Y desgraciadamente, si es mala técnica, si no hay apoyo, si la mamá tiene estrés, porque está ansiado, tú no vas a poder. Eso va a aumentar muchísimo y muy rápido la cantidad de dolor que pueden sentir. La lactancia materna hace que los senos se caigan. Falso. Falso. Absolutamente falso. Y también quiero aclarar que el tamaño de un seno no predice la capacidad de producir leche en la mamá. Es otro mito también. Es la glándula mamaria, es donde se produce la leche. Claro. Es relativamente pequeña en relación al seno. El tamaño del seno está determinado por la cantidad de grasa que hay en el seno. Entonces, eso también quiero aclarar. Y te doy, interesantísimo. Le agradezco, doctor Escamilla. ¿La lactancia materna exclusiva causa pérdida de peso en la madre? Bueno, es un área un poco controversial. Uno esperaría que sí, porque está quemando en promedio 500 calorías cada día. Una madre produce en promedio 750 mililitros de leche materna, que es casi un litro de su producción. Pero la naturaleza también ha generado un mecanismo de aumentar mucho el apetito durante la lactancia materna. Entonces, la evidencia es mixta. Pero lo que sí sugiere fuertemente es que es un buen momento, bajo la vigilancia de una nutricionista, de una dietista con licencia registrada, de que la mamá pueda poner más atención a la calidad que a la cantidad de calorías. Correcto. Y definitivamente, si puede hacer eso y está haciendo ejercicio y aparte está dando de mamar, es muy factible que, digamos, consuma 100 calorías menos al día de lo que está gastando de energía. Entiendo. Y en un periodo de dos años, si siguen las recomendaciones por los dos años, imagínense la cantidad de peso que no pueden. Clarísimo. Doctor Escamilla, en algunas culturas la lactancia materna en público todavía es considerada un tabú o inapropiada. ¿No es cierto? Lo que puede hacer que las madres, claro, se sientan incómodas ante la posibilidad de lactar. ¿Cómo rompemos este estigma? ¿Cómo nos convencemos más bien de lo bello que es ver a una madre dando de lactar y lo saludable que es para su hijo y no hacerle un estigma? Bueno, de entrada hay que regular con penas muy severas el código de la comercialización de los sucedáneos de la lactancia de la leche materna que fue publicado por la OMS desde 1981. Es un documento bellísimo, preciso. Perú fue uno de los primeros países en el mundo que lo adoptó y fue en 1982. Pero es voluntario y casi ningún país en el mundo realmente lo está enforzando, está aplicando la ley. Entonces tiene que haber penas de cárcel, tiene que haber penas económicas muy, muy severas para los dirigentes de compañías que sigan... Promoviendo esta idea, ¿no? Promoviendo esta idea y violando el código. De acuerdo. Y en segundo lugar, a través del tiempo, con este poder que tienen las compañías, los cambios en la urbanización del mundo, etcétera, ya ha dejado de ser la norma social, la lactancia materna exclusiva. Entonces hay que empezar con enseñar desde los parvulitos, desde los niñas y niños chiquitos, lo normal, lo importante que es la lactancia materna y que no es solo responsabilidad de las mujeres. La lactancia materna es responsabilidad de todas y todos en la sociedad y a fin de cuentas es una obligación del Estado de invertir las cantidades adecuadas a través de esfuerzos intersectorales en la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna. Y quiero enfatizar esto, porque yo respeto totalmente el derecho que tienen las mujeres de decidir cómo quieren alimentar o no a sus bebés. Así es, así es. Y lo que ellas decidan se tiene que apoyar. Así es. Una mamá que a fórmula, claro que sí necesita apoyo. Y también hay distintas maneras de dar fórmula y muchas cosas que se tienen que aprender. O sea, libertad y la decisión de la mujer es clave, doctor Escamilla. Pero le voy a explicar el mundo en el que estamos viviendo. En el Perú, como en el resto de América Latina y casi todo el mundo, la vasta mayoría de las mujeres están escogiendo amamantar. 95, 96, 98% de las mujeres están escogiendo amamantar. Y entre estas mujeres, la gran mayoría no pueden amamantar por el tiempo que lo desean. Entonces, ahí se está violando también el derecho que tienen las mujeres de amamantar por el tiempo que lo desean. Si una mamá decide que ya quiere parar por cualquier razón, ojalá que sea una decisión informada, libre de conflicto, de interés. Por supuesto. Una decisión donde los proveedores de salud asuman sus responsabilidades antes de que la mamá tenga toda la información para decidir. Pero actualmente la evidencia es contundente que las barreras estructurales a nivel de sistemas políticos, económicos, los sistemas de salud, sistemas sociales, desintegración del apoyo social de las familias y las comunidades, es lo que está previniendo a las mujeres de ejercer su derecho de amamantar por todo el tiempo que lo desean. Imagínese una mujer tratando de subir una montaña con una pendiente y entre más va subiendo, más acentuada se pone la pendiente. Y encima de eso, tiene que empujar una piedra gigantesca para poder llegar a la cima. Y cada vez que la empuja un metro, se vuelve más grande la piedra. Entiendo perfectamente la metáfora. ¿Cuándo llegamos como sociedad humana a un punto donde una mujer tiene que ser superwoman para poder ejercer su derecho para amamantar? ¿Cuándo sabemos que es una, como usted dijo, como dijiste tú, Carlos, al principio, es una de las inversiones más costo efectivas que puede hacer un gobierno para asegurar la salud materno infantil y el futuro desarrollo de sus países? Para los neoliberales, la suma está ahí de clara. Más lactancia materna van a invertir menos después en salud pública, sin lugar a dudas. ¿Sabe cuánto pierde el mundo? ¿Cuánto pierde el mundo? ¿Sabes cuánto pierde el mundo? Estamos perdiendo casi un billón de dólares al año por no invertir lo que se debe invertir en la lactancia materna exclusiva, el inicio a la primera hora y que la lactancia sea por lo menos de dos años. Doctor Escamilla, se va a quedar en Lima. ¿Qué planes tiene para cerrar la conversación que nos tenemos que ir ya? Bueno, desgraciadamente me voy mañana, pero tengo el honor de haber sido invitado hoy por UNICEF y el Ministerio de Desarrollo Social a hacer una presentación sobre cómo integrar la lactancia materna, toda la nutrición materno infantil. Eso va a ser hoy. Dentro del tema de desarrollo infantil temprano. Como dicen en Perú, la infancia es primero y punche Perú. Muchas gracias, doctor Escamilla. Gracias por haber compartido con nosotros todos estos alcances respecto a la lactancia materna. Y cuando quiera regresar, se viene de nuevo a conversar. Acá somos militantes de la leche materna. No, ha sido un placer. Ha sido un placer también. Un abrazo con mucho cariño, sobre todo a todas las madres y todas las mujeres en su audiencia. Muchas gracias. Gracias. Hemos estado con nuestro invitado, ahí lo han visto, Rafael Pérez Escamilla, PhD, coautor de la serie Lancet de lactancia materna 2023, profesor en salud pública de la Universidad de Yale. Más claro no se puede hablar. Quizás más alto sí, pero más claro imposible.